El sistema de salud y la ley estatutaria generan grandes dudas en los colombianos. La Cámara de Representantes exige claridad sobre el tema. Para el representante a la Cámara por el partido de la U, Didier Burgos, los colombianos deben tener claridad frente a la ley estatutaria de salud y sus beneficios. Los colombianos vamos a tener derecho a todos, a todos los, digamos, un plan de beneficios universal en salud con exclusiones que tienen que ver con temas cosméticos o tecnologías que no están aprobadas en el país, entre otras cosas. Además, explicó que en el nuevo esquema no habrá intermediarios y que hospitales, clínicas y centros de salud, entre otros, están obligados a prestar el servicio a quien lo requiera. Las EPS tienen que volverse verdaderas aseguradoras en salud y no administradas de los recursos de los colombianos. Ese sistema tiene que asumir el riesgo, la EPS, y garantizar que ningún colombiano llegue a enfermedades de alto costo. Aclaró que el compromiso de la implementación de la ley no solo recae sobre las instituciones, sino en todos los sectores del sistema.